Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Traemos importantes noticias, pueblo salvadoreño. Importante noticia y música para nuestros oídos y terror para la oposición. Para que este video se haga viral y se haga tendencia, o llegue a más personas, colabóreme con su like, pueblo salvadoreño. Solo eso le pido, que nos regale un like para este video. Primero, inicia el escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas. El Tribunal Supremo Electoral informó que las mesas para el escrutinio final están integradas conforme a la normativa electoral. Estas fueron juramentadas el día de ayer por la presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda, con el objeto de sacar los datos lo más pronto posible. La tarde de este miércoles, las mesas instaladas por el Tribunal Supremo Electoral iniciaron con las elecciones presidenciales y legislativas que se llevaron a cabo el pasado 4 de febrero en El Salvador. La institución informó que las mesas para el escrutinio final están integradas conforme a la normativa electoral. Estas fueron juramentadas el día de ayer por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, con el objeto de sacar los datos lo más pronto posible. Y continúa ahí. El Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo la instalación de 49 mesas encargadas del voto nacional, mientras que dos más serán instaladas para el voto en el exterior. La presidenta de la institución comunicó que en este escrutinio final se revisarán los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y diputado. Añadió que el procedimiento se aplicará lo mandatado por el Código Electoral, tiempo en el cual el tribunal estará presente en sesión abierta para resolver sobre los votos impugnados cuando así se requiera. Ahora bien, pueblo salvadoreño. Walter Arajo nos acaba de dar una buena noticia. Según el análisis y es lo que ha visto, lo que ha analizado y lo que ha escuchado, nuevas ideas se llevarán a 58 diputados. y Claudio Ortiz quedará afuera. Y probablemente quien gane el puesto por el departamento de San Salvador será gana. Veamos las declaraciones. Veamos el punto y la esencia de esto. ¿Qué es lo que andan buscando ellos? Nuevas ideas, mis queridos hermanos. De 16 diputados en San Salvador ya consolidó con el voto en el exterior 15. Y queremos medir después de todo el escrutinio a cuánto alcanza que quizás se lleva a los 16. Pero evidentemente votaron por otros. ¿Saben quién es el que va en primer lugar desde nuestros resultados? Para eso es ARENA. O sea, se está peleando un curul en la asamblea legislativa. Entre todos los que les voy a relatar, ARENA gana el FMLN y voy dándoles en el orden. ARENA gana FMLN y vamos, que es el último. Bueno, solo les pongo, muestro un botón. ¿Por qué yo creo? Porque lo que hay que cuantificar es el voto cruzado. Y yo ha sido un razonamiento político electoral, de ciencia electoral. Los votos cruzados. Y ahí está la encuesta de la UCA, que lo fraccionó. ¿A quién decía la UCA que favorecía también, aparte del voto entero, el voto fraccionado? O sea, que votaron cruzado a nuevas ideas. Que votaban más por diputados de nuevas ideas que de la oposición, cruzadamente. Y saben una cosa, que es lógica pura. En San Salvador, si hay personas que votaron por 15 diputados de nuevas ideas, les quedó una marca. Y probablemente muchos se la dieron al diputado gallego porque gana ha sido un partido aliado. Y el diputado gallego ha sido un defensor férreo del régimen de excepción y la lucha contra las pandillas. Yo creo que lo que ellos andan buscando, leyendo mal la realidad política, creo que si a alguien le podrá salir, creo que es al diputado gallego. Pero así van las cosas. La señora esa se anda peleando por un residuo mayor al cual no va a llegar. La señora confunde porque ella anda emocionada y nos enseñan todas esas, debamos, nos enseñan un acta de la concha viuda de Escalón. Los que vivimos en San Salvador entendemos. La concha viuda de Escalón era el epicentro arenasi por excelencia. Y hoy lo votaron por arena. Hoy votaron por la excelsa. Y entonces esa acta o dos o tres actas la sacan y la sacan y la sacan. Somos la segunda fuerza política en San Salvador por esos centros de votación. Si esta señora no le ha votado a nadie en San Jacinto, en los sectores populares, no la ha votado nadie en Santanita. Bueno, quiero agregar algo de las personas que han felicitado al presidente Nayib Bukele. E incluso le quiero poner esta foto donde la OEA se encuentra todavía en El Salvador. Aquí puede ver la OEA hace cuatro horas colocó y dijo la misión de la OEA en El Salvador observando el proceso de escrutinio final del Salvador 2024. A lo cual aquí pueden ver ustedes donde diferentes secretarios o representantes de la OEA no se han movido y se encuentran en El Salvador en el escrutinio final de la votación en El Salvador. Así que ahí lo pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño, verán que no es paja. Y quien se sumó a esta celebración fue, aquí también Forbes ha colocado. La OEA afirmó en un informe que sus datos recabados sobre las elecciones presidenciales del domingo no dejan dudas sobre los resultados. La OEA, la OEA está dando veracidad a los datos presentados por el presidente de la República Nayib Bukele. También otros que se pronunció fue la ONU. La ONU en El Salvador se acaba de pronunciar y dice Naciones Unidas felicita al pueblo salvadoreño y al presidente Nayib Bukele por las elecciones. El 4 de febrero reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando al país en sus prioridades para el bienestar social, la transformación económica y la paz igualitaria e inclusiva y sostenible colocó lo que es la ONU. También sobre esto le voy a poner acá donde este este es el mapa que partido, que partido político ganó en los países donde hubo votación presidencial y podemos ver que prácticamente Nuevas Ideas ganó en todos los países fuera del Salvador. El Salvador o incluyendo El Salvador, Nuevas Ideas ganó en todos los lugares de votación que se abrieron a nivel nacional y al nivel mundial. Aquí podemos ver Nuevas Ideas arrasó con todas las votaciones en todos lados para que vean. Como dice Anónimo, el partido Nuevas Ideas ganó en todos los centros de votación en el exterior. A eso le tienen miedo la oposición. Ahora bien, continuemos escuchando el análisis de Walter Araujo, donde está diciendo quiénes se van a ir y quiénes van a quedar en la próxima legislatura. El Salvador para el mundo no tiene nada esta nariz subida que ve a la gente de menos, que cree que vistiéndose con lujosas ropas va a convencer a un pueblo y tomándose fotitos bonitos y con caritas. Ay, yo no fui. No, ahí es donde están los votos del pueblo en su inmensa mayoría y que van a votar en Aguilares, en Guasapa, en Panchimalco por ella. No, hombre. Ya van a ver ustedes que los que sabemos de ciencia electoral se los vamos a demostrar y se están peleando un diputado en San Salvador. Entonces viene otro escenario de batalla, porque quiero apuntar el otro diputado que probablemente no lo tenga Nuevas Ideas en San Miguel y creo que es el diputado Reinaldo Carballo por los números y por mi análisis. Creo que así será. O sea, pues ahí van, que ahí hay dos, son los 58 y hay un último y tercer, tal vez Dios les ampare y les cae el milagro, que se está peleando un diputado de siete de la libertad, uno, uno. No hay más, no hay para más. Y ese uno lo está peleando arena con gana de Romeo Auerbach, que no sueñe el Andy fallido, el Andy Feiler, de que él va, el que anda llamando a la insurrección, dice que vayan a tomarse las calles. Eso no es insurrección, que vayan a rodear a una autoridad legalmente constituida. Lo que pasa es que esa ternurita de Filer, él cree que iba a ganar la elección yendo tomado de la mano con pupuzón, como que eran novios, a presentar recursos al Tribunal Supremo Electoral. Y se le olvidó que los votos se ganan yendo a ver a la gente, hablándole a la gente, haciendo acciones positivas para el pueblo. No, él con pupuzón de la mano y vengo a dejar un recurso, vengo a dejar otro recurso. Y entonces, como los estaban esperando los fotógrafos de la prensa gráfica del diario de hoy, que nadie ve, Factum, Gatomeado y todo eso, ellos se creían estrella en ese romance político que se mantuvieron durante todo el tiempo. No van a sacar nada. Más probable que lo lleve Romeo. Y si lo está peleando, lo está peleando con lira de arena. Y otro escenario que creo yo que no le va a salir es en Chalatenango. Paren de contar, se acabaron. Se acabaron. O sea, están peleando miserias. Y ellos dicen, ganamos en Morazán. Este Walter Araujo dice, paren de contarles. Aquí Walter Araujo, como siempre. Miren, ya vieron, Walter Araujo dándonos las noticias de última hora correspondiente a la acontecer nacional y la coyuntura política de nuestro querido país, El Salvador. Según Walter Araujo, y lo que él ha visto, y acuérdense que él tuvo en los conteos este día, y si lo dice Walter es porque algo. Así que Walter asegura que, miren, cuántos votos se necesitan o cuántos diputados se necesitan para aprobar el régimen de sección. 45, las tres cuartas partes, o sea, las tres cuartas partes, o sea, son 60 diputadas, 60 diputados. Usted lo divide entre 4, 60 entre 4, 15. Y pide las tres cuartas partes, serían tres veces 15. 15, más 15, 30, más 15, 45. O sea, nuevas ideas podrá prolongar el régimen de sección cada mes. Sin pedirle los votos a la oposición. Ya los demás, ya los demás, esa es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son las tres cuartas partes, ¿entiendes? Y la mayoría calificada es la mitad, la mitad de dos partes, o sea, la mitad de 60, 30. 30 es para la, para la, ¿cómo le puedo decir? La mayoría calificada que es para elegir magistrados, de la sala de lo constitucional, el fiscal, y otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que Walter Aranjo tiene razón, porque estos siguen llorando, ya van a ver, miren. No hay certeza de qué fue lo que pasó, por qué se estaban duplicando votos, por qué no funcionó luego el sistema de transmisión, o por qué solo funcionó para la elección presidencial, pero para la legislativa no funcionó. Esas son las respuestas que el Tribunal Supremo Electoral, y sobre todo, la presidente del Tribunal Supremo Electoral, tendría que estar respondiendo hoy por hoy. Bueno, ahí pudieron ver ustedes cómo estos arreglados siguen llorando. Que se garantice la presencia de representantes de partidos políticos. Oiga, oiga, oiga. De la Junta de... Permitan, 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 permitan. ...en el traslado de esas urnas. También le pedimos al Tribunal que dé un informe en tiempo real y de manera pública, a través de los diferentes medios de comunicación, de los diferentes lugares donde se resguardan las urnas o los paquetes electorales, hasta su traslado al lugar donde se hará el escrutinio. Y se defina, de manera a la brevedad posible, cuál va a ser el procedimiento y las condiciones en las cuales se va a realizar el escrutinio. Se ha emitido un instructivo que se ha divulgado, se ha distribuido entre los partidos políticos hoy después del mediodía. Sin embargo, la magistrada presidenta no fue... No dijo cosas detalladas. Realmente dio declaraciones muy alejadas de lo que ha pasado. Dijo que ha habido un escrutinio preliminar, que hubo transmisión de actas. Nos sorprende realmente que el tribunal tenga la cara tan dura para decir que va a haber un escrutinio final cuando ni siquiera tenemos datos preliminares. Que tenga la cara tan dura de hacer como que nada ha pasado y que todo ha fluido de la manera más perfecta. No es así. Nos encontramos ante un grave momento donde está en riesgo la integridad del proceso electoral. La integridad de la voluntad popular que fue expresada en las urnas y que en este momento no tenemos la garantía de que ya 48 horas, más de 48 horas después, de haber cerrado los centros de votación y de haber iniciado ese caótico intento de conteo, eso que estaba en las urnas durante la jornada electoral ya ha sido alterado. No tenemos esa garantía. Queremos, en primer lugar, esta información que hemos presentado hoy entre la Secretaría del Tribunal para poder tener mayores elementos y poder determinar si ese escrutinio que se va a iniciar realmente va a valer la pena o simplemente va a ser un simulacro de democracia, un simulacro de escrutinio. Los perdedores no quieren aceptar. Los perdedores del partido Vamos, FMLN y nuestro tiempo no saben aceptar. Continúan con la llorazón, continúan queriendo engañar a la población. Pero les voy a poner un videíto cortito, ¿verdad? Como para también el señor Huelma, el señor magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelva no se deja, no se queda callado ante las insinuaciones polémicas o las indirectas de la oposición que le llamaron cara dura. Ustedes vieron cómo esta mujer es bien irrespetuosa, pero que le digan a ella cara de papaya estirada, ahí la mujer pega el grito en el cielo, ¿verdad? O que le digan cara de papaya payula, ahí sí se enojara, ¿verdad? Pero ella sí podía ofender a Mediomundo y Raimundo, ¿verdad? Pero que le digan algo a ella, ah, salgan, salta las hipócritas feministas del Salvador. Las arruinadas sin oficio que cuando tocaban a nuestras niñas y los mareros hacían lo que querían con ellas, no existían las feministas con la trompa callada. Ahora que hay una libertad, una tranquilidad, salen a llorar las hipócritas. Los culpables, porque si de culpables hablamos, culpables somos todos, porque este acoso mediático también pone eso sobre la población. Yo pediría un poco de cordura, que nos dejen trabajar, vamos a sacar adelante esto. Y créanme, yo soy un magistrado que nunca me he escondido para darle declaraciones a los medios. Maestrado, ¿todos los partidos políticos se van a unir para pedir la anuladidad? No, eso no es posible, eso es jugar con la población. Deberían, no se puede decir hay que anular la elección, eso no es, hay que respetar al pueblo. El pueblo acudió a votar masivamente, entonces ya venir así, esos no son argumentos adecuados. No se puede valorar los intereses de los partidos políticos contra el interés general de la población. La población salió a votar y hay que respetar. Estar pidiendo anulidades, perdónen la expresión, es estar dando patadas de ahogados. Bueno, usted ahorita... Vaya, ahí está, son pipianadas, patadas de ahogados, dijo el señor Wilmar correspondiente a aquellos que están pidiendo de que regresen las votaciones. Ahora bien, recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, es de gratis, es de choto, ahí los espero, todos los días hacemos en vivo, así que no te lo puedes perder. Te espero en mi segundo canal, La Neta SB, es de gratis, es de choto, hemos hecho tres en vivo, donde uno se titula, esto es grave, habrán consecuencias. Y bueno, ahí también, donde reapareció el señor Beto Kuma. Así que, debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Y... ¡Salud, Lulú!